De los caminos que he hecho, ninguno se me ha borrado. Ninguno se me ha borrado, de los caminos que he hecho, ninguno se me ha borrado. Hay uno en mi corazón, que se saqueado grabado, que se saqueado grabado, en mi pecho un corazón. También tengo tatuado, con el nombre de Rocío, la gloria a Dios me la va. Me siento más rociero, que arte en el ayamilao, que arte en el ayamilao. Cuando rezando en la ermita, los dos lloramos abrazao.